Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Ya son 43 años de ese discurso y a muchos los sigue emocionando. Fueron las palabras con que Salvador Allende saludó a quienes lo habían elegido presidente. Y este 4 de septiembre la CUT y su fundación lo recordaron. En la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabras. Manuel Carrillo estuvo presente ese día. Cuenta que caminó con entusiasmo desde Gran Avenida para celebrar la victoria de su candidato, que con un 36% de los votos había derrotado al demócrata cristiano Radomir Otomich y al expresidente Jorge Alessandri, abanderado del Partido Nacional. Aunque Manuel jamás pensó que tres años más tarde, mientras realizaba el servicio militar, participaría en el ataque a la moneda que derrocó al presidente que tanto admiraba. Ese momento cuando Salvador Allende salió al esto, yo era el tipo más feliz. Era feliz porque tenía 14 años, tenía polola, pensaba en mi polola, cómo iba a ser mi futuro. Pensaba cómo iban a ser mi hijo y a la final no fue nada de eso. Entonces, cuando Allende hablaba, son palabras que yo todavía las retengo. O sea, para mí son palabras hermosas, son como un poema. Esa fue la cosa más maravillosa. Pero la cosa más desagradable fue cuando estaba Allende muerto sentado. Eso sí que... ¿Usted lo vio? Sí, yo por desgracia me tocó verlo. La victoria de la unidad popular nunca estuvo segura. Era el cuarto intento de Allende y a pesar de que más que nunca la revolución socialista parecía el alcance de la mano, para muchos fue una sorpresa. Estaban hechos los discursos donde se explicaba la derrota. La derecha, que había pactado con la democracia cristiana a evitar el triunfo de Allende, aquí cree que puede ganar. Y se confía en el carisma de Alessandri. Bueno, y Alessandri es derrotado por poco. Cualquiera pudo ganar, es verdad. Se infló mucho en la candidatura de Radomiro Tomich. Entonces se hizo lo posible para que la gente votara, dándolo por perdido y que votara por Tomich. Para evitar que Allende fuera presidente. Y después nos fuimos a la casa de don Arturo Mata, donde llegó el tío Jorge. ¿Y qué pasó ahí? Ahí estaban muchos llorando. Él dijo, don Jorge dijo, bueno, las elecciones son así. A veces se ganan y a veces se pierden. Se pidió la autorización correspondiente y nos dirigimos a la medida desde el balcón de la Federación de Estudiantes. Le erige ese maravilloso discurso donde termina finalmente diciendo a la gente que se vayan a sus casas tranquilos. Que vayan a celebrar con sus familias. Algunos creen que el destino del gobierno de la UP siempre estuvo escrito. Otros jamás lo imaginaron. Lo cierto es que entonces Augusto Pinochet no estaba en el mapa. Y Salvador Allende era el primer presidente socialista elegido bajo reglas democráticas. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumple el mandato que el pueblo me diera. Francesco Gazzella, CNN Chile.